Consejo número uno para que tu proyecto político funcione y no tengas que pasar la pena de reclamar en público mientras el llanto se te atora en la garganta. No des espacios de poder a quien sea que se apellide Yunes. Consejo número dos, al menos dale una checadita en internet a tu aspirante, a senador y a su suplente. Y si en cualquiera de los casos hay ligas con enriquecimiento ilícito o peor aún, acusaciones de pederastia, reconsidera ponerlo en tu lista. Ahora que si te llamas Marco Cortés y el proyecto político que quieres que funcione es el pan, seguro esto ya no te sirve de mucho porque si eres él, te la aplicaron gacho y seguro no sabías del grandísimo expediente de corrupción que hay en la familia a la que no solamente le apartaste un sueldazo con prestaciones exorbitantes, sino que lo hiciste por seis años en un escaño. Vueltas que da la vida. A quien nunca le prestaste atención cuando habló de la carpeta azul de Miguel Ángel Yunes Linares, hoy es presidente de México. Y ese personaje tiene tantísimo poder que actualmente solo tuvieron que recordarle ese bello episodio para hallar a su traidor favorito. Al traidor que obligaría a cambiar su voto y darle la mayoría requerida para que su reforma judicial y su venganza contra ese poder se consumaran al mismo tiempo. Los Linares, como los Corral, los Yarrington, los Salinas, los Duarte, los Montiel o los Salgado Macedonio, entre muchos otros, son impresentables. E impresentables como lo son, se convierten en armas de doble filo que pegan en casa y sirven al de enfrente. A Yunes hijos solo tuvieron que recordarle que esa carpeta azul existe, que tiene el nombre de Yunes padre y que acumula hojas desde 2017. Y que en ella hay expedientes sólidos que lo pintan de cuerpo entero por tener propiedades inexplicablemente adquiridas, no solamente en México, sino en el extranjero. También están sus ligas, según el López Obrador de 2017, con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. El verdadero líder de Morena calificó a Yunes entonces como el fontanero del régimen al asegurar que trató de desviar la atención mediática de los escándalos de su predecesor Enrique Peña Nieto en el caso Odebrecht. Y así, con una serie de acusaciones a cuestas y como el eslabón más débil de un sistema político que hoy sí está en manos de Morena, la promesa de impunidad a cambio del voto decisivo no es sino una teoría que se solidificó cuando, en cuestión de horas, el panista Yunes Márquez se convirtió de opositor a aliado de la reforma. Eso sí, pretextando que había tomado la decisión más difícil de su vida. Y no es difícil de creer cuando los miembros de su bancada de plano le perdieron el rastro. El día de la votación solicitó licencia porque se sentía malito y horas después llegó a levantar el dedo a favor de la reforma en medio, eso sí, de rechiflas y señalamientos de traición. En México el sistema político no cambia, sus representantes van y vienen pero las prácticas oscuras se mantienen sin importar la discusión que se lleve a cabo. En esta ocasión el presidente mostró el músculo que tiene y que seguramente va a permanecer después de ceder el poder y concretó la votación a su favor desde que puso en el tablero que había que reformar al poder judicial. Así, pasando por encima de todo y de todos. Porque con millones de votos de respaldo y expedientes en la congeladora que sirven en el momento preciso, Morena se ha ganado la posibilidad de hacer, deshacer y trasquilar. Y si sus legisladores entienden o no lo que les ordenen, pues eso ya es lo de menos. Así que este 15 de septiembre López Obrador va a tener el cierre que quiere y la razón perfecta para arrojar el grito de independencia más fuerte de su administración.